Queridos amigos, feliz fin de semana, te deseo todo lo mejor para el resto de la semana. Vamos de todos modos, su nombre es Dorotea Barthiorensen, es una modelo sueca de tallas grandes con curvas, sanadora de sonidos, entusiasta de la vida natural, enviada de marca, activista del amor propio y defensora de la confianza en el cuerpo y la positividad, estrella de Instagram, adicta a YouTube, estrella de TikTok, bienestar de la salud, modelo de belleza, emprendedora, creadora de contenido digital, empresaria, mujer, filántropa e influencer de las redes sociales. Nació el 6 de noviembre de 1990 en Estocolmo, Suecia. Su signo zodiacal es Scorpio. Ella tiene una extracción sueca y un linaje blanco. Dorotea vive en la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Es una enviada de marca de Vera Wang. Lions Management, Wii Management, Monster Management, Premier Model Management, Elite Model Management, Model Management, Munich Model Simicas Management son las agencias conocidas para las que trabaja actualmente. Dorotea ganó la edición sueca de 2007 del concurso Elite Model Look y cuando se mudó a los Estados Unidos a la edad de 18 años, es conocida por sus constantes trabajos para Victoria's Secret. Es la fundadora de Illuminous Path Community, con sede en Kauai, Hawaii y Estocolmo, Suecia. Participó en su primer desfile en la Semana de la Moda de Nueva York en febrero de 2009 pavoneándose para BCBG Max Asria, Calvin Klein, Jonathan Saunders, Marc Jacobs y Proenza Souler. Más tarde caminó para Prada, Hill Sander, Missoni, Ringle of Scotland, Ann Valery Hash, Chanel, Dreis van Noten, Enzo, Lambin, Louis Vuitton, Victoria's Secret, Michael Kors, Moschino, CR Fashion Book, The Square 2, George, YSL Beauty, Valentino, Miu Miu y otros. Sus apariciones en anuncios son Alberta Ferretti, Burberry, H&M, J. Lindeberg, The Row, Vera Wang, Acne, DKNY, Matthew Williamson, Oscar de la Renta, Philosophy, Rocky Bone, Rick Owens, Rochas, Topshop, Orhan Anderson, Filipa K. y Vanessa Bruno. Dorotea ha aparecido en revistas como Another Magazine, 8 Vogue Editions, El, Harper's Bazaar, Interview, The New York Times, V, W, Scandinavia, SSA, W Magazine, Intermission, Amica, Show It Going Magazine, Rush y más. Debido a sus destacadas actuaciones en su primera temporada como modelo, Models.com la incluyó entre las 10 recién llegadas y Style.com también la calificó como una estrella en ascenso. Sus seguidores en Instagram rondan los 17,6 mil. Networks está en la región de 6,7 millones de dólares. Las fuentes de ingresos son modelos, promociones de marca, negocios y otros. Su altura es de 5 pies y 10 pulgadas de alto y su peso es de alrededor de 69 kilogramos. Ella tiene un color de cabello rubio oscuro y el color de los ojos es color avellana. La forma de su cuerpo es curvilínea. Los contornos del cuerpo de Dorotea son del tamaño del busto, 33 pulgadas. Tamaño de cintura, 25 pulgadas y tamaño de cadera, 35 pulgadas. El tamaño del vestido es 12 as y el tamaño de los zapatos es 8 as. Estado civil soltero. No olvides suscribirte, compartir me gusta y comentar. Haznos un favor y activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba otro vídeo. Gracias. 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 Gracias.